Un poco más, sí, se lo he transmitido a la familia, con quien ya les explique también, que es a quien primero voy a dar, les voy a informar el resultado de la pericia y a quienes les voy a mantener al tanto la causa. Por último le pregunto, hay un video que se realizó prácticamente en pocos tiempos fue producido desde el accidente. ¿Este video ha sido tenido en cuenta? Estamos incorporando todo lo que son imágenes de anteriores al hecho, posteriores al hecho, y todos los que se han tomado, las imágenes que se han tomado en ese momento están siendo incorporadas a la causa para evaluarlas como corresponde. Gracias. Gracias. Gracias, doctora. Bueno, Belén, así fue la palabra de la juzgada para los familiares y para todos los que están presentes, la prensa y toda la gente que vinimos de Concordia a acompañar, a pedir justicia como se escucha, justicia por la familia Teres, un montón de angustia por no poder dar una declaración un poco más, alguna respuesta que estaríamos esperando la gente acá, ¿no?